Nelson Abreu arremetió contra el alegado desorden administrativo que dirige el alcalde a quien advirtió someter a la justicia por haberle difamado. Y si el alcalde no se retracta, que ya no lo va a hacer porque le di el plazo de las 48 horas, yo lo voy a someter a los tribunales, a él y al payaso perro que está ladrando y está haciendo salto por él. La difamación habría sido por el papel que según denunció el ayuntamiento, el concejal habría enviado al ejecutivo municipal exigiéndole el pago de 20 millones de pesos, participación en obras y otros proyectos, el pago de publicidad y más beneficios para que el regidor dejara de atacar en los medios la gestión del orden y rescate que regentea Abel. Aquí tengo documentos que prueban todo lo que estoy diciendo y reiterar que nosotros estamos en la disposición de acudir a la instancia que él entienda de lugar para demostrar todo lo que estamos diciendo. El regidor del alcalde Abel Martínez asegura que tiene pruebas del supuesto chantaje, aunque no las mostró a los medios. El regidor denunció que Martínez ha propiciado el orden y la violación a la ley en perjuicio de la ciudadanía de Santiago. La policía municipal está haciendo atribuciones de policía nacional y Luis Aliranzo, eso no lo inmuta. El director regional de la policía tampoco lo inmuta a eso. La alcaldía denunció que el regidor no ha propuesto ningún proyecto en beneficio de la ciudad ni ha respaldado las iniciativas en beneficio de la urbe. Ante las denuncias del concejal, Ramírez reconoció que es el representante de la alcaldía en el Consejo de Regidores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, donde se le paga una dieta. Y por ese concepto, a mí se me da todos los meses una dieta ascendente a 75 mil pesos mensuales que yo he dicho desde el primer momento que entré aquí y que nunca lo he escondido. En Santiago, Yomaira del Rosario, 1 más 1.